En 1914, cuando empezaba la Primera Guerra Mundial, hecho que marcaría el mundo, también ocurrió un suceso bastante importante en Urrao, el nacimiento de Doña Etelvina, una mujer guerrera llena de vitalidad, quien celebra la vida con optimismo y colmada de felicidad. Muy bueno porque yo mucho baile, y no mucha gente, mucha familia de ella. Que arriba muy buena compañera, muy alegre, muy querida de todos. Etelvina, quien el pasado miércoles 8 de noviembre cumplió 102 años, aún se siente la flor de la juventud. Cada año de vida para ella ha sido como una fantasía. Sus días llenos de sonrisas, amistades y buenos momentos, relatan que la vida a veces es difícil, pero a pesar de los obstáculos, siempre es bella. Muy feliz. Muy contenta. Muy contenta. Cumple años, muy bueno. En el lado de Miguel, todas mis amigas. ¿Y cuántos años más quiere cumplir? A ver, ya. Por esperas. Toda la vida. Toda la vida. Ella en ese tiempo, hace 10 años, entró, que vino y la trajo la señora Orfa Orrego, que en ese tiempo era peluquera y también era de la junta acá, del asilo. Y de que entró ella ha sido muy formalita, muy querida, y muy religiosa, y muy buena persona. Y sí, se lleva bien con todos los compañeros, es muy formalita, muy querida. Celebramos los 103 años, pasamos muy bueno, un día de fiesta. La vida es un lindo tren, que tiene origen y destino con paradas intermedias, que hacen alegre el camino. Tienen vagones de tranquilidad, que hace disfrutar cada día con gran ilusión, colmada de sueños, que al pasar de los días se hacen realidad, como le ha ocurrido a nuestra abuela.